Hola, excelente noche aquí en la tienda Red Planet de Plaza Testificio, en el pasillo número 1, local, 64 y 65. Ya están listos, chicas y chicos, para recibirlos, vengan a emprender y hacer negocios con la marca Red Planet, una de las mejores marcas engines para caballero de aquí de Plaza Testificio. Veo, precios por paquete en $230 pesos, el paquete trae 15 piezas, vamos a conocer la marca a detalle. Miren de este lado, marca Red Planet. Padrísimos todos los diseños, los deslavados, variedad de tallas, de la talla 28 a la talla 38. Hay corte skinny y corte slim. Cada semana hay modelitos nuevos, para que conozcan la marca Red Planet. Ya saben dónde está ubicada, aquí en Plaza Testificio, en el pasillo número 1, local, 64 y 65. Precios directos de fábrica. Precios para que emprendas tu negocio. Miren toda la variedad de tonos en guía. Saludos a mi amigo Héctor Aguirre. Anda de vacaciones, yo creo. Ahora anda en Culiacán. Qué bueno que se conecta a los videitos. Miren, este diseño de la marca Red Planet está padrísimo. Es un... con un toque más estilo urbano. Desgarrado y con detalles en destrucción. Hay en variedad de tallas. El corte urbano, ¿hasta qué talla lo tiene? Hasta la 36. Este viene hasta la talla 36. Es un estilo más juvenil, más pegadito al cuerpo. Está padrísimo. Y hay en variedad de tonos. Miren, este es en un negro. Los detalles en desclavado. Este es un gris humo. Este es negro. Los detalles de parches. Padrísimo. En 230 pesos te queda esta marca. Es lo que te sale cada pantalón. Si lo compras por paquete en 230 pesos. Marca Red Planet Jeans. Claro que sí puedo hacer transmisiones de donde gusten. Solamente me dejan el número de local. Pasillo y local. Este está padrísimo. Este tiene un toque un poquito más clásico. Menos deslavado. Menos destrucción. Solamente algunas bigoteras aquí en la parte de la cadera. Está padrísimo. Tiene un toque juvenil. Pero ya no es el estilo tan urbano. En 230 pesos. Este también está padrísimo. En un tono más oscuro. Azul mezclilla. Variedad de detalles. Aquí pueden ver sus etiquetas. Los detalles de la confección. Esta es una marca que te sale en 230 pesos. Y fácilmente puedes vender este jeans en 460 pesos o más. Lo puedes dar, por ejemplo, en 499 pesos como sugerencia. Miren toda la variedad de tonos. Y cada semana hay novedades con esta marca. Un tono más clarito. Este también tiene un bonito deslavado. Miren la parte de enfrente. Miren la parte de enfrente. El día de hoy y hasta mañana. Porque tengo muchísimas novedades y les voy a dar sorpresas también. Noticias nuevas en los videitos. Para que no se los pierdan. Miren todos los diseños. Cada semana hay novedades con esta marca. Marca Red Planet. Que está ubicada en el pasillo número 1 de Plaza Testicuiceo. En el local número 64 y 65. Fabricante directo. Precios competitivos. Y una marca de calidad premium. Excelente calidad en confección. Y una marca orgullosamente mexicana. Para que vengan a emprender y hacer negocios. Ya saben en dónde. Aquí en Plaza Testicuiceo. En la marca Red Planet. Saludos a mi amigo Daniel Franco. También excelente tarde noche. Y a Pina Pérez. Déjenme reacciones chicos. Gracias por conectarse. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.